Tenemos algún margen de expectativas positivas, un poco generado por la actividad de nuevas licitaciones con fondos propios, con fondos provinciales en vivienda y bueno, la generación de estos créditos para hacer obras en educación. La verdad es que debemos reconocer que el año pasado, cuando empezó a esbozarse un poco esta crisis que estamos viviendo, a raíz de esta definición del gobierno nacional de un poco ajustar a través de la obra pública el déficit fiscal. En reunión con el gobernador, el gobernador ya nos había manifestado a mediados del año pasado su voluntad de paliar esta situación porque al no compartir justamente este criterio de ajustar a través de la obra pública, más en provincias como la nuestra, tan demandantes y con tanta necesidad de infraestructuras de todo tipo, con tanto déficit desde la vivienda, la educación, la salud, en fin, hay mucho por hacer y frenar la inversión en ese sentido no solo afecta al sector de la construcción sino a toda la sociedad. Y la verdad que debemos reconocer que esa promesa, esa voluntad expresada por el gobernador en aquella oportunidad la estamos viendo concretada en estos días, hace un par de semanas se licitaron, hubo 19 licitaciones de viviendas con fondos que el gobierno provincial salió a tomar, como de alguna manera asumiendo la problemática.